Hay miles de personas desocupadas No coseche, nosotros cuando cosechamos, cosechamos de fondo para el frente, tratamos de esconderlo Tener la posibilidad de un trabajo digno, de un mejor salario Cosechamos de fondo para el frente, tratamos de esconderlo Y que nosotros hoy tengamos una falta de trabajo en nuestro país Siempre tenemos contacto con uno o con otro, mirando esta cosa Pagándole a esos empleados los jornales Hay miles de personas desocupadas De tener la posibilidad de un trabajo digno, de un mejor salario